Ya estamos de vuelta de la publicidad en conexión Río Jai como todos los jueves. Está conmigo nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien, vamos a... bueno, eso es que dice que la primera vez la sangre altera. Hoy entra la primavera, ¿no? No, fue ayer. Fue ayer a las 11 de la noche. Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver además cómo prevé a EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que va a ser... vamos a repasar a ver cómo ha sido el invierno, con alguna sorpresa. Bueno, recordamos que eso, la primavera entraba ayer, el día 20 de marzo, a las 22.58 por la Luna. Ah, porque yo estudié que era el 21 de marzo. Bueno, pero hay pequeñas oscilaciones horarias, y entonces lo tienen ya determinado. O sea, es por la Luna. Sí, suele ser la que marca. Y después, pues va a durar esos 90 días aproximadamente, con un cambio de hora que tendremos el 31 de marzo. Ya sabes que siempre que no sea el último cambio de hora, no será... Bueno, lo dejamos en otoño, casi que iba a ser, y ahora ya nadie habla, ¿no? Bueno, porque ahora como ganamos horas de luz y el día es más largo, no nos importa. Eso es. Te he dicho que la primavera la decide la Luna, pero en realidad está condicionada por el Sol, porque es en el momento en el que el Sol pasa por el Ecuador terrestre, y hay las mismas horas de día que de noche. Ese es el momento, el equinoccio de primavera. Y como te decía, es curioso, porque dejamos atrás un invierno, que en general, si tú preguntas, pues todo el mundo ha pensado que no, o piensa que no ha sido invierno, con unas temperaturas que han estado por encima de lo normal. Aquí tenemos el resumen de AEMED. Sobre todo en zonas de La Rioja Alta, con casi, en la zona de Zcaray y Valdezcaray, han sido casi 2 grados y medio por encima de lo normal, que es una barbaridad. Y ya en zonas, pues más, en torno al Embalse de Mansilla, pues parece que han sido solo medio grado. Pero en cuanto a precipitación, fíjate qué diferencias tan grandes ha habido en La Rioja. Muy deficitarias en toda La Rioja Baja, y por encima de lo habitual, en la zona de Cenicero, Nájera, en ese trozo de La Rioja Media, las precipitaciones han sido ligeramente por encima de la normal, aunque en su conjunto, en la región, ha sido un poco más seco de lo habitual. Es un invierno atípico. Sí, sí, ha sido atípico. Además, hemos visto muy poquita nieve, con récord de temperaturas en febrero, de temperaturas máximas. Y en cuanto a las previsiones de esta primavera, la Agencia Estatal de Meteorología indica que, en cuanto a temperaturas, se espera que sean más cálidas de lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, pues van a andar en torno a lo normal o incluso ligeramente superior, lo cual sería buenísimo porque el agua siempre es bienvenida, sobre todo antes del verano. Bueno, en La Rioja, los meses de primavera son meses de por sí lluviosos. Creo que es abril o mayo el mes más lluvioso del año en La Rioja y también junto a noviembre. Aunque normalmente, últimamente, los otoños están siendo realmente secos. Pero bueno, y ha coincidido este año el equinoccio de primavera con una superluna que veíamos ayer gracias a las fotos, pues por ejemplo, de Teresa, esa que es desde Logroño. Ahora vamos a ver otra de Toni con la iglesia de San Bartolomé, con la torre de la iglesia de San Bartolomé. Y como curiosidad decirte que cuando coincide la luna llena con el equinoccio de primavera, se denomina luna de gusano. Y esto es debido porque se supone que es en la época en la que el suelo empieza a descongelarse. Y estos... Para los gusanos. Y tan peligrosa para los perros. Que sí, hay que tener cuidado. Los dueños de perros tienen que tener cuidado con la profesionalidad. Hemos visto un poco cómo va a ser la primera, cómo va a ser el invierno, pero si te parece, ahora repasamos un poco esta semana que hemos podido ver en el cielo de La Rioja con esas fotos que te mandan tus colaboradores. Muy bien. Iniciamos la semana un poco con un ambiente más propio de la época. Parecía que el invierno no se quería despedir. Daba su último coletazo con la llegada de un frente empujado por vientos del noroeste, vientos fríos, vientos húmedos, que dejaban esta nubosidad de tipo bajo, que vemos desde la White Camp de Logroño. Nubosidad que traía además algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste, en zonas de montaña. No suelen ser precipitaciones muy abundantes, pero sí que por lo menos sirven para mojar los suelos, aunque es verdad que en zonas de La Rioja Baja prácticamente no llegan. Lleve muy débilmente porque se van quedando en torno a lo largo de todo el recorrido que hace por nuestra región. Pero no solamente eso, sino que además al bajar las temperaturas, porque las temperaturas ya han sido más propias de la época, ha vuelto a llegar la nieve a Valdezcaray. Imágenes que nos enviaba Isabel desde la estación de Valdezcaray, que este año ver nevar está siendo noticia. En otros años lo vemos como muy habitual, pero este año cualquier vídeo de nieve es como increíble. O estas otras imágenes de nuestro habitual Lorenzo, que fue al día siguiente. Creo que era el martes, cuando en el ascenso hacia la estación veíamos esa nevada. Yo creo que cayeron en torno a 5 o 10 centímetros, que para Justita, que estaba la estación, pues va a venir muy bien, sobre todo de cara a la Semana Santa. Y después hemos visto durante esta semana estas nubes tan espectaculares, estos altocúmulos, los vio Gisela desde Pamplona, aunque también se vieron en La Rioja, como lo vamos a ver ahora, se llaman altocúmulos lenticulares, son ondas de montaña, producidos por el flujo, por la masa de aire que llega, y al chocar contra la montaña se ondula, y da lugar a estas ondas de montaña, que se denominan así, además con la curiosidad de que no crecen en altura, porque están impedidas ese crecimiento vertical por el flujo laminar, y porque además suele haber estabilidad en capas altas. Son nubes que no se suelen asociar a precipitaciones, y que también, como te decía, se podían ver desde La Rioja, en esta imagen, por ejemplo, de Elena, desde Calahorra, fíjate que además están como en capas superpuestas, por eso se denominan lenticularis duplicatus, también vimos esta más discreta, desde Arnedo, imagen de Fernando, y también pudimos ver sobre la sierra de Cebollera, desde esta imagen es de Felicísimo, tomada desde Soria. La verdad es que bien bonitas son estas nubes cuando aparecen. Y ya te digo que hay que asociarlas a viento en capas altas, y después, o capas medias, mejor dicho, capas medias en superficie, y después a relativa estabilidad. Y este atardecer tan, mejor dicho, este amanecer tan espectacular, nos lo enviaba Alberto, ya empezaba a mejorar el tiempo, ya la nubosidad iba disminuyendo, a mediados de semana pasó ese frente, aunque se mantenía el cierzo, por eso aparecía esta nubosidad de tipo bajo, el cierzo del noroeste siempre acumula algo de nubosidad, deja estas nubes ya más discretas, con el sol colándose, y con esos amaneceres tan bonitos, y estos atardeceres, como este que también enviaba Marian desde Logroño, o este otro de Toni, también desde Logroño. Bueno, pues como siempre, damos las gracias a tus colaboradores, a los colaboradores de Meteo Sujuela, que gracias a ellos podemos ver estas imágenes tan bonitas del cielo de nuestra comunidad a lo largo de la semana. ¿Este fin de semana qué nos espera? Pues pocas variaciones. Ha llegado la primavera y se mantiene el tiempo estable. Lo del principio de semana fue un espejismo, porque otra vez tenemos anticiclón en capas altas, mucha estabilidad en capas altas, flujo de vientos del este, así que lo que esperamos para el fin de semana, prácticamente todos los días, es cielo poco nuboso, cielos soleados, tanto en montaña como en el valle, con ese flujo del este que puede dejar alguna nube alta. Podemos ver ya nubes de evolución en zonas de montaña, esas precursoras de las tormentas que todavía no va a haber, pero ya va indicando ese cambio de estación. Las temperaturas máximas van a ascender, van a ser temperaturas cálidas, no va a hacer calor, pero bueno, el ambiente va a ser muy agradable y cuidado con las mínimas que van a ser frías. Es probable que aparezca inversión en el valle, más frío por la mañana en zonas del valle que en montaña, con esas heladas débiles. Así que un fin de semana perfecto, de nuevo, para salir al campo, para dar paseos, para hacer barbacuas. Bueno, pues ya lo saben, aprovechar los fines de semana de Buen Tío para hacer turismo por nuestra comunidad y respirar naturaleza, que siempre viene bien y hay que aprovecharlo. Pues José, gracias por estar esta tarde aquí. Y la semana que viene nos vemos, no se ven muchos cambios para la semana que viene, pero bueno, hablaremos en el tiempo. Ya todos estamos con la mente en la Semana Santa. ¿Cuánto tiempo se va a abrir lluvioso para entrar escalofríos? Pues suele ser un clásico, que llega la Semana Santa y se puede hacer fría y llover. Pero bueno, ya veremos cómo viene este año. La lluvia es necesaria, que estaremos muy pendientes. Y ustedes ya lo saben, que pueden también estar muy pendientes de las predicciones meteorológicas y de todo lo que sucede en el cielo de nuestra comunidad, en el blog de nuestro compañero José Calvo, ahí en Meteos Ojuela. Gracias.